Saludos y bienvenidos a este video y es que regresa la Liga de Balompié Mexicano Y antes de comenzar con la información, les quiero preguntar directamente a ustedes ¿Están interesados en que genere contenido de la Liga de Balompié Mexicano? ¿Si lo verían? ¿No lo verían? ¿Les decepcionó el primer torneo? ¿Le darán una segunda oportunidad? Díganme ustedes en los comentarios y con gusto estaré leyendo porque de esto dependerá mucho Si continúo o no haciendo este contenido Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañan en esta ocasión Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de la fecha de inicio que ya tiene la segunda temporada De los equipos que ya están confirmados para participar en este certamen Y de algunas modificaciones que se han hecho en la parte directiva De varias cosas para que se queden hasta el final Y bueno, pues estén enterados de esta liga Pero insisto, me gustaría saber su opinión Y que me dejen en los comentarios Si todavía es de su interés la Liga de Balompié Mexicano o ya no Sin más preámbulo, comenzamos Bueno, pues la Liga de Balompié Mexicano está de regreso Y falta muy poco para que comience ya este certamen Será el próximo 23 de julio cuando inicie este torneo Que el año pasado fue sumamente ambicioso Su proyecto, tener 20 equipos y segunda división y ascenso y descenso Y digamos que en idea y concepción era muy bueno Se atravesó la situación de la pandemia Todo se comenzó a complicar Y al final de arrancar con una buena cantidad de equipos Terminó con 4 o 5 nada más Fue un desorden al final este certamen Pero bueno, hoy se han reestructurado Han buscado la manera de seguir vigentes Y se van a aventar a hacer El segundo torneo de esta Liga de Balompié Mexicano Son 7 equipos nada más por ahora 7 equipos los que están registrados Que es el caso de los Chapulineros de Oaxaca Vigente campeón Industriales de Naucalpan El equipo de Nesa que también aparece registrado Los Jaguares de Jalisco La Furia Roja Y hay dos equipos nuevos Que voy a leer su nombre Porque todavía no me los aprendo muy bien Que es el caso de Tuxtepec de Oaxaca Y el caso de Real Tlanazolán Este es el equipo social Si lo dije mal, corríjanme Pero bueno, son los dos clubes nuevos Que aparecerán en este certamen La propia Liga dio a conocer esta información A través de un video institucional Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora el presidente ya no es Carlos Salcido Sino el señor Carlos Briones Quien fue, bueno, arquero de los Tecos, de la Piedad Del Cruz Azul Dentro del fútbol mexicano Y hoy asume este cargo directivo Dentro de la Liga de Balompié Mexicano Vienen ciertos cambios Vienen ciertas modificaciones El propio Carlos Briones habló sobre el tema de la transmisión Que fue un batallar constante el año pasado Con esta situación Tocó varios temas Alrededor de la Liga de Balompié Mexicano De los patrocinadores globales En fin Muchas situaciones Para dejar muy en claro De lo que se va a tratar A partir de este año Y lo que va a suceder con el torneo A mí me queda todavía un poquito la duda De cuál será el formato Porque son solamente siete equipos No sé si se ha ido y vuelta Y después semifinales tal vez No lo sé Habrá que ver el plan que tienen Porque no lo han dado a conocer Pero el propio Carlos Briones A través de los canales oficiales De la Liga de Balompié Mexicano Explicó Cómo son los primeros planes Que tienen para este certamen Vamos a ver Hola amigos y aficionados A la Liga de Balompié Mexicano Les voy a informar De algunos de los avances Que hemos tenido En los últimos días Una buena noticia Es que vamos a transmitir Todos los partidos Del torneo 2021 Vía Spirit Y que por este medio Podrán seguir A sus equipos favoritos Los partidos Serán transmitidos en vivo Los días viernes Sábado Y domingo Esto para que puedan disfrutar De cada uno de los juegos En su momento Daremos a conocer los horarios También les quiero comentar Que aunque ya teníamos programado La fecha de inicio del torneo Para el 25 de junio A petición de los equipos Que estarán participando La fecha se va a modificar Con la intención De que tengan más tiempo Para prepararse Y que les brindemos Un torneo De buen nivel futbolístico Y muy competitivo En la próxima reunión Con los equipos Se definirá la fecha de arranque Estén preparados Recordando que para este torneo No habrá patrocinadores globales Cada equipo tendrá la libertad De elegir la marca Que más convenga A sus intereses Para uniformar a sus equipos Quiero hacer una mención especial A Keuka Que fue la marca oficial De la Liga de Balompié Mexicano En nuestro primer torneo Para este año Ya no estará con nosotros Pero estamos muy agradecidos Con su apoyo Y queremos desearles Lo mejor En sus siguientes proyectos Más adelante Daremos a conocer La nueva marca Que estará vistiendo A los árbitros También hoy 15 de mayo Queremos mandar Una felicitación A todos los maestros En especial A los de fútbol Porque enseñar Es dejar una huella En la vida de una persona Feliz día del maestro Amigos Muchas gracias Por su paciencia Recuerden La Liga de Balompié Mexicano Está más fuerte que no También está confirmado El hecho de que Gasser Continuará siendo El patrocinador oficial De los balones De esta Liga de Balompié Mexicano Lo anunciaron Hace tiempo atrás Una marca Que les dio el apoyo Para el primer año Y que hoy Bueno pues continuará Trabajando junto Con ellos En el próximo torneo Esperando que por supuesto Las cosas puedan marchar De una mejor manera Dentro de este Certamen Así es que Todo comienza a prepararse Faltan escasos Dos meses Poquito más Tal vez Para que arranque La Liga de Balompié Mexicano En su segunda temporada Y bueno Pues habrá que estar pendientes Para ver el resultado Que nos entregan Pero reitero ¿Les interesa? ¿O no? Pónganlo abajo En los comentarios Y con muchísimo gusto Estaré leyendo Y haciendo caso A sus sugerencias Hasta aquí Dejamos este video Muchísimas gracias Por el favor de su atención Síganse suscribiendo Comentando Compartiendo Dando like Y nos vemos en la próxima Soy Jesús Bernal Adiós Adiós